¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo has visto? Aquest es del Main Esto no es de mis blancos Ay 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 ¿Aquí es que te sacas, eh? Ay 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 ¿Y a la otra? ¿Aquí está? ¿Aquí está a tu tarca toda? ¿Qué? ¿Es que llevas a una casa? ¿Súper casa? ¿Eh? ¿No? ¡No, no! ¿Aquí está a tu tarca toda la terza? ¿No? ¿Aquí está a tu tarca, el cuácer? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!